¿Cómo se organizan las convocatorias? Como en este caso el encuentro en defensa del territorio y la madre tierra que se va a celebrar en Chiapas o que se va a dar en Chiapas, ahí en los caracoles zapatistas y lanzan este comunicado para todo el pueblo mexicano y para el mundo. No solamente es exclusiva de personas, sino es para todos, todas y todoas quienes realmente estén interesados para este encuentro. Porque ya ven que no falta el desadaptado que crea que lo que hacen los capitalistas está bien. Porque ya ven que les dan su lanita y entre otras cosas que deberíamos de evitar decirlo para no darles cuerda. Pero bueno, a los pueblos de México y del mundo, por eso el comunicado es para todos, todas y todoas, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de apoyo, al SIG, a los medios de comunicación. El capitalismo desde su nacimiento es un sistema económico mundial contrario a la vida humana y contrario a nuestra madre tierra, pues en su lógica de acumulación y de ganancia únicamente puede reproducirse mediante la explotación cada vez mayor del trabajo humano y el despojo permanente de las tierras y los territorios de los pueblos del mundo entero, principalmente de los pueblos originarios. El capitalismo en su actual etapa neoliberal asume formas cada vez más monstruosas, declarando una franca guerra en contra de la humanidad y en contra de la tierra nuestra madre. El actual desarrollo económico basado a escala planetaria, en la prominencia del capital financiero que domina pueblos, naciones y continentes enteros, apoyado en la gran industria militar y extractivista, creciéndose mediante guerras reales o ficticias, la profusión del crimen organizado, así como las invasiones y golpes de Estado, se está llevando a cabo en su insaciable lógica de la acumulación y el consumo capitalistas, a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida humana en el planeta. Además, el actual sistema con su organización patriarcal heredada de sistemas y civilizaciones anteriores, pero profundizada en los últimos siglos, se exhibe como un violento enemigo, no solo de la humanidad, sino particularmente de las mujeres y de nuestra madre tierra. Es decir, la explotación y la profunda violencia estructural hacia las mujeres es propia del capitalismo, aunque nació mucho antes. La propiedad privada capitalista, base de este sistema, no puede explicarse ni entenderse, sino como parte de un sistema patriarcal de dominación sobre las mujeres y sobre la tierra. México y los restantes países del mundo son dominados por esto que llamamos capitalismo, y ni los países que se dicen con gobiernos de izquierda o progresistas escapan a ello, pues la humanidad avanza al abismo con este sistema destructivo. Por ello vuelve urgente la defensa de la vida humana, la defensa de los territorios, de nuestros pueblos y la defensa de la tierra en una perspectiva claramente anticapitalista y antipatriarcal. Y como parte de esta inmensa tarea es que convocamos al Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra a celebrarse los días 21 y 22 de diciembre de este año en el Caracol Jacinto Canec del Cidesi de San Cristóbal de las Casas Chiapas, México, de acuerdo a los siguientes ejes de discusión. Ejes de discusión. 1. Devastación ambiental y destrucción de la Madre Tierra en el capitalismo actual. Un diagnóstico. 2. Despojo del territorio indígena, campesino y urbano. Despojo de los bienes comunales, guerras de ocupación, extractivismo y crimen organizado. Las crecientes agresiones. 3. Capitalismo y patriarcado. Violencia estructural contra las mujeres y la Madre Tierra. 4. Construcción de alternativas anticapitalistas y antipatriarcales. Nuestra lucha es por la vida. 4. Atentamente a noviembre del 2019. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos. 5. Nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena. Consejo Indígena de Gobierno. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 5. Este es el comunicado que mandan para que asistan los que puedan allá a Chiapas y también conozcan a los caracoles, ¿no? Para que también conozcan cómo están organizados las comunidades indígenas autónomas. 5. Obviamente en regiones donde han sido golpeados por los paramilitarismos, el desgobierno, entre otras, pero cómo se han ido organizando y han cercado a estos enemigos de la vida. Porque son enemigos de la vida, compas. Si realmente respetaran la vida no estarían haciendo eso. No estarían haciendo lo que están haciendo en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, entre otras, a través de grupos delictivos u organizaciones llamadas cárteles o narcoparamilitares. Por esa razón, incluyendo a los empresarios depredadores, megaproyectos disfrazados de beneficios que en realidad no son beneficios, sino que traen consigo mucha violencia y acabar con la vida. Ahí les dejo esta información, perdón, compas, esta convocatoria que les hace a todo mundo, el que pueda asistir, pues obviamente será bienvenido. ¿Por qué? Pues porque para eso están, para abrirles las puertas, sobre todo en estas fechas donde se recuerda la guerra contra el olvido. Esa guerra que también lo están haciendo desde Felipe Calderón con mayor intensidad hasta López Obrador. Tienen que entender algo. En este canal nosotros valoramos la vida, proliferamos la libertad, proliferamos el respeto. Pero si no lo entienden esas personas que siguen adoctrinadas del peje, pues nosotros no podemos hacer nada más que se hagan a un lado porque nosotros no venimos con el plan de quererlos tumbar o cosas así. Sino que pues ahí ustedes háganse bolas porque nosotros venimos con otra lógica que obviamente es la que debería de estar, que es la vida. La vida, la libertad, la libertad, el respeto y sobre todo el que pues convergamos unos a otros y que nos respetemos cada uno. Porque desafortunadamente, compas, pues la gente, hay gente que pues no valora la vida y prefiere más el dinero. Eso es a lo que hemos luchado siempre contra esa lógica capital que pues prácticamente quiere acabar con todo y nos quiere dejar en el desierto o mejor dicho quiere convertir esto en un desierto. Compas, pues ahí les dejo. Miren, para los que desean ir allá van a salir algunas personas a mencionar que van a ofrecer transporte obviamente a un costo, pues una cantidad módica, vamos a decir, económica. Ustedes saben que Chiapas sí está retirado de la zona centro para los que viven en la Ciudad de México. Para los que viven en el otro lado, pues ya tendrán por ahí los compañeros de las redes del Consejo Indígena o del Congreso Nacional Indígena, pues transporte lo más económico posible y seguro obviamente para que puedan llegar a esa región. La entrada es gratuita, pues la entrada es gratuita, no les cobra nada, obviamente pues allá son bienvenidos. Nada más eso sí, llevar sus platos y sus vasos porque allá el inicial pues no es permitido. De hecho, bueno, yo que tenga entendido, también lleven su casa de campaña, si en todo caso pues se requieren, su ropa, en los dos días que vayan a estar. Ya les darán varias instrucciones sobre lo que se tratará de este foro y obviamente pues tendrán que respetar algunas reglas que no son complicadas compasionalmente por una sana convivencia en esa región. Respeten la casa y el hogar que les está abriendo las puertas porque hay gente que no entiende esa situación y cree que puede hacer lo que quiera. Hay que respetar, siempre hay que valorar lo que nos están brindando los compañeros allá y pues escuchen, escuchen de verdad porque tienen muchas situaciones que expresar sobre lo que está pasando en esas regiones, pero sobre todo en todo el país. Va a haber transmisiones, si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo haremos. Si se va a hacer por YouTube no tendría caso porque sería una duplicidad, entonces ahí ya saben que YouTube se pone en muy mal plan. Pero si lo hacen nada más por Facebook o Twitter, lo estaremos difundiendo por ahí tal vez un ratito para que chequen lo que está pasando y los que no puedan asistir. Ahora sí los dejo, saludos compas.